Adquiera su lote, listo para construir, vivir y disfrutar. En Residencial en Las Flores, El Progreso Jutiapa. Lotes con todos los servicios propios. Garita de acceso, muro perimetral, calles pavimentadas, energía eléctrica, agua propia, drenajes, áreas verdes y recreativas, excelente ubicación y plusvalía. Lotes de 8 por 20 metros, en Residencial en Las Flores. Le damos facilidades de pago, financiamiento propio y escrituración inmediata. Listos para construir, vivir y disfrutar. Proyecto ubicado en El Progreso Jutiapa. Informes y ventas en la 0 calle 1-57 zona 1, El Progreso Jutiapa. Visítenos en nuestro proyecto o llámenos al teléfono 7843-4300. Su inversión está garantizada. Residencial en Las Flores, con el respaldo y apoyo de Multiproyectos Mazate y Residenciales Amayito.